Oh yeah, yeah, yeah Cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Cerca de mí, os llevo como un talismán Puedo sentir, que hay magia entre nosotras El destino está, escrito en las estrellas De la A a la Z, la misma meta Nos unirá Amigas, hasta el final Unidas, como animal Un mismo corazón, entre un millón Siempre amigas, hasta el final Cha-cha-ra-cha-ra-cha Cha-cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Cha-cha-cha-ra-cha, cha-cha-ra-cha Es súper guay Sentirnos como hermanas Seguras de lo que hay Con sólo una mirada Sé cómo vencer El miedo a perder No hay secretos entre tú y yo Siempre vamos a ser Amigas, hasta el final Unidas, como animal Un mismo corazón, entre un millón Siempre amigas Hasta el final Hasta el final Hasta el final Está escrito en las estrellas, una para todas, todas para una, al mundo vamos a salvar Amigas hasta el final, unidas como un limán, un mismo corazón entre un millón, siempre amigas Amigas hasta el final, unidas como un limán, un mismo corazón entre un millón, siempre amigas Amigas hasta el final